Muy buenas noches, bienvenidos una vez más, una semana más a este braserillo en el que removemos, yo creo, en el braserillo virtual que tenemos, la actualidad con los invitados que ya les presento. Está con nosotros Rodrigo Moreno, que es representante del Partido Socialista. Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, gracias. Roberto García, Partido Popular, muy buenas noches. Buenas noches, Jesús. Bienvenido, tenemos a gente muy joven, tanto de PP como de PSOE. Bueno, y también, también, también Sandro Ruiz, Alejandro Ruiz, buenas noches. Estaba mirando, tenemos gente muy joven de Ciudadanos, ¿sabes? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal estás? Muy bien, muy bien. Desde Guadalajara, que además te agradecemos muchísimo que vengas aquí, al igual que todos ellos, porque Rodrigo viene de Añover de Tajo, tú vienes del Val de Santo Domingo, que está más cerca de los estudios de Teletonedo, y Antonio González Jerez viene de Zocodobel. Sí, bueno, vengo de Alameda, al lado de Añover, fíjate. De Alameda de la Sagra. Muy bien, a tres kilómetros, los agraeños estamos aquí muy bien representados, yo creo. Buenas noches, Antonio. Buenas noches. Y Javier Semprún, que le hubiera gustado venir de Cuenca, pero bueno, ahora es hijo adoptivo de Toledo. Javier, buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Bueno, pues falta Podemos. Siempre damos la oportunidad a todos los partidos que tienen representación en Castilla-La Mancha, una representación institucional, a que nos hablen, nos cuenten su opinión, sobre los temas que aportamos, que planteamos cada semana, y de luego pues tengo que tirarles un poquito de las orejas a los amigos de Podemos, que no han podido, no han querido, no se han excusado tampoco, no están esta noche con nosotros. Pero es el momento en el Braserillo, en el que hacemos este programa, de decirles claramente que hay una ciclogénesis, para que lo entiendan, una gran borrasca que se cierne sobre 15 comunidades de este país, en este mismo momento. Es el primer ciclo, la ciclogénesis explosiva de este 2019. Se llama Gabriel, Gaby para los amigos, y viene con muchas e imponentes rachas de viento, lluvia e incluso nieve. Y borrascas hay en otros aspectos de la actualidad, en la política también, afectando a algún partido que no está representado en este programa, porque, como digo, no nos han dicho por qué no han venido hoy Podemos. Hoy vamos a hablar de nuevo de Podemos, un partido que desde Castilla-La Mancha se quiere unir. Es lo que pretendió este pasado fin de semana el líder de la formación en esta tierra, José García Molina, reuniendo a 10 líderes territoriales. Hay borrascas y temporal en la salud primaria, en la atención primaria de Castilla-La Mancha. El Sindicato de los Médicos de la región ha convocado protestas, concentraciones el próximo 7 de febrero. Temporal en el Partido Popular de nuestra región, pues en este momento no hay. Hay optimismo, hay unidad y mucho españolismo, o mucha España, después de conocer ayer lunes tanto el lema como el logo que el candidato, ese señor que tienen en pantallas, el candidato popular Paco Núñez, va a utilizar para atraer el voto de la derecha o del centro-derecha. Más Castilla-La Mancha, más España es el término, el lema, el eslogan elegido por el Partido Popular en nuestra región para la actual campaña electoral o pre-campaña, como quieran. Si nos salimos de España, pues ciclones y huracanes, no solo meteorológicos, que los hay, sino también políticos en Venezuela, con un papel de nuestro país muy significativo, porque además en España y en nuestra comunidad y en poblaciones muy cercanas, aquí en Toledo convive una gran comunidad de venezolanos que han tenido que salir de su país por la situación tan caótica y tan grave que está sufriendo este país de América del Sur. Ahora mismo dividido también en dos presidencias. Y donde sí hay ciclogénesis explosiva, donde continúa la borrasca, como decía, es en el sector del taxi, lo decíamos la pasada semana, taxi que colapsó, el normal funcionamiento de la capital de España, y que es el primer tema que esta noche abordamos ya con nuestros analistas. Las jornadas de huelga, de protestas que se están viviendo en el sector del taxi, con la opinión pública cada vez más en contra. Esto ya es una realidad, digan lo que digan, o defiendan lo que defiendan, después de las graves actuaciones que se están llevando a cabo para reivindicar los derechos de los taxistas ante la aparición de Antonio González Jerez de los vehículos de transporte con conductor, lo que ya conocemos todos como los VTC, que también, por cierto, han empezado hoy, sobre todo en Barcelona, a manifestarse. Aunque estén anunciando, por un lado, que van a rebajar sus peticiones, por otro lado, siguen apostando por paralizar aún más las grandes ciudades como Madrid, manteniendo la huelga indefinida. Te pido la primera reflexión sobre este asunto que ya es indefinido, la huelga de los taxis. Antonio. Sí, estamos en el noveno día, si no me equivoco, del asunto, de un asunto que, lógicamente, tiene su fondo y su forma, que es muy importante. Hasta tal punto es importante la forma que yo creo que, aunque en el fondo, es cierto que me parece normal que exijan unas reglas de juego unitarias para todos los actores, en la forma, y yo creo que son conscientes, están perdiendo la batalla. Me parece que colapsar, en este caso, sobre todo, las grandes ciudades, no es la mejor prensa que puedan tener. Y, lógicamente, cuando su derecho a la huelga, que es un derecho por todos reconocidos, choca con el derecho de cualquier otro ciudadano de moverse libremente, ahí yo creo que pierden toda la razón. Como he dicho al principio, es lógico que a mí me parecen sus reivindicaciones que tienen parte de razón. Es un sector muy regulado por la administración, porque tiene que garantizar determinadas cuestiones, pero también es cierto que los tiempos van para donde van. A mí me parece que, en este caso, el gobierno, que veo que está actuando poco o delegando su actuación en otras administraciones, que tampoco veo que actúen demasiado, debería haber una especie de tiempo de moratoria, de establecer un tiempo en el que el sector del taxi, muy regulado, y el sector de los otros transportes, que no lo está tanto, alcanzan un término medio para todo el mundo competir en igualdad de condiciones. Me parece que eso es lo que está faltando. Demos un tiempo, dos años, tres años, no sé cuánto, pero un tiempo para que ambas partes confluyan en igualdad de condiciones. Me parece que eso es lo correcto. Pero, ¿quién tiene que actuar? ¿La administración? Si la administración es la que regula el taxi, tendrá que ponerse al frente de la manifestación, nunca mejor dicho. Pero, Antonio, se lo pregunto a Semprun, y lo tratamos. ¿Qué administración? Porque el ayuntamiento es el que pone las tarifas. El Ministerio de Interior tiene mucho que ver, pero también la comunidad. Semprun, ¿cómo estamos escudriñando esto que no nos estamos entrando? Uno es más que yo creo que es, efectivamente, en su momento, en octubre, hubo un decreto en el que el gobierno traspasaba a las comunidades autónomas ciertas competencias, y es lo que hay. Entonces, en ese momento, el Parlamento aprobó esto, y es lo que hay. Que nos puede parecer mal bien, a mí me parece un error, porque yo creo que estamos hablando de algo más que de la regulación de un sector. Estamos hablando de derechos fundamentales, de libre empresa, de servicios públicos, pero es lo que hay. Y se establece una moratoria de cuatro años más dos. Porque el problema de las VTC es que se abrió la caja y se dieron un montón de licencias de VTC que sobrepasaban en mucho ese 1,30 que luego el gobierno puso como objetivo. Sí, y sin las mismas condiciones que el taxi. Se puso una moratoria de cuatro años más dos para que se fueran reduciendo mediante la amortización de licencias y que las empresas fueran adaptándose. ¿Qué ha ocurrido? Que el Ayuntamiento de Barcelona hizo una legislación, el Tribunal Superior de Justicia se la tira para atrás, los taxistas se ponen nerviosos y además dicen que esto no avanza, que esto no avanza. Y en el esto no avanza, esto no avanza, ha saltado. No están dispuestos a esperar esa moratoria que todo el mundo entiende que es lo normal. Alejandro Rolet, ¿hacia dónde? ¿Hacia una liberalización? No, no, una moratoria hacia un equilibrio de las licencias VTC con respecto a las licencias de taxi en España que se había disparado por un agujero legal. Pero seguiremos estando en una diferencia de condiciones mientras que el taxi está más regulado, la VTC no tiene la misma regulación. Si tú a los taxistas les garantizas 1,30, los taxistas ya no piden otra cosa. Déjame que dé paso a otras valoraciones precisamente de gente que tiene que opinar mucho y que se tiene que defender sobre este asunto porque es que las miradas de los taxistas han estado también puestas en Ciudadanos, en el Partido Popular, en el Partido Socialista. A vosotros os llaman, Alejandro, a los ciudadanos, a vuestro líder moderno, como si fuera. Nosotros nos llaman moderno como si fuera un insulto. Cuando antiguo, llamarte antiguo o viejuno era el insulto. Sí, bueno, es tremendo. Y el otro día cómo se comportaron con Albert Rivera, que además todos nosotros somos grandes usuarios de taxi por toda la movilidad que tenemos. Pues bueno, es como decían antes, no es de recibo en cuanto a las formas. Al final, yo creo que los dos compañeros periodistas llevan razón, los dos en el planteamiento. Hay que hacer una regulación. Yo creo que aquí ha habido, en cuanto a la regulación, una lavada de manos del gobierno central. Al final, el taxi es algo nacional, es algo de todo, que afecta a todas las capitales de provincia y a muchas ciudades. Es un servicio al público. Es un servicio al público, pero es cierto que tiene una regulación desde la legislación pública, que lo hace un collage legislativo extraño. Hace un hibrido extraño, con lo cual al final puedes tener lo bueno de una cosa y lo bueno de la otra o lo malo de ambas. Aquí sí que sería conveniente, efectivamente, un periodo de adaptación, también un periodo en el que todos jugaran, como decía antes, todos jugaran cada vez más con las mismas reglas y que al final el ciudadano pueda convivir, igual que conviven en otras capitales europeas, con todo lo que tenga a su disposición, porque aquí realmente quien sale perdiendo es el ciudadano. O sea, cuanto más tengas acotados los servicios, más estás pendiente de precios, calidad en el servicio, etc. Aquí el que sale perdiendo todos los días es el ciudadano. Cuanta más variedad tenga el ciudadano de moverse en transporte, bueno, pues mejor será para todos. Y está perdiendo, Alejandro, también la opinión pública, como, no sé, el cariño que podría tener a este sector, a este colectivo. Bueno, el cariño, también depende de las ciudades. En Madrid, precisamente, el colectivo de taxistas, igual que el de conductores de autobuses, pues no es muy querido para los que están todo el día conduciendo, pero con esto, la verdad que, se están cubriendo de gloria como cualquier otro colectivo. También es verdad, y sin justificarlo en absoluto, que si no hubieran montado la que han montado en el IFEMA o en la Castellana, ahora mismo no estaríamos hablando del taxi. Bueno, lo que sí que está llegando es eso a lo que me refiero, a la opinión pública, por ejemplo, que los taxistas tienen muy malos dirigentes, porque están mal dirigidos o representados. Las declaraciones del famoso Tito diciendo textualmente que hay mucha represión ayer de la policía, dirigido por, según un ministro de izquierdas y gay, sin comentarios, cuando la policía desalojó ayer lunes a mil taxistas de una forma nada violenta y ordenadamente, han hecho escraches, protestas esta misma mañana en la calle Génova al Partido Popular, llamándoles de todo, cuando están diciendo todos los días que hay que regular las tarifas y a los VTC, cosa que es competencia, como antes decía, del Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo, no hemos visto ninguna protesta tampoco ante el Ayuntamiento de la capital de España, cortando el paso en el cementerio de la Almudena, a las personas que van a velar o enterrar a sus difuntos, colapsando la castellana cuando el derecho de huelga no lo protege, con un piscinazo, utilizando una escopeta de perdigones, hay más de 100 denuncias contra taxistas por violencia, Fitur, que cortaron, colapsaron, pues ha tenido más visitantes que el año pasado y se ha celebrado con normalidad. Y estoy con ellos en que se puede, y con lo que dice Antonio y Alejandro y Semprún, en que se puede truncar el modo de vida, por ejemplo, que han venido teniendo tantos años atrás, pero también se ha truncado el modo de vida de los restaurantes que han tenido que cerrar, porque ahora hay otros que reparten pizzas o la comida en moto, o el corte inglés, por ejemplo, que sigue trabajando y abierto a pesar de Amazon. Es decir, se han cerrado muchos comercios por estas aplicaciones donde se compra por Internet y la gente cambia, evoluciona, crea nuevos servicios. Y tendrán que convivir regulados, en condiciones correctas para todos, y que los coches negros de Uber y Cabify, pues no usurpen, eso sí, los derechos de los coches blancos de los taxis y volver a apetecer al público, que ahora está muy cabreado. Rodrigo, decía que son un servicio al público, no son un servicio público, en algunos casos este tema se ha politizado y eso nunca es bueno. He dicho que, y te voy a preguntar, precisamente sobre el Partido Popular, no sé cómo veis esas protestas contra el Partido Popular, que también se han hecho en Ferral, por cierto, ¿no? Es un conflicto muy politizado por lo que vemos. Sí, al final los taxistas están reivindicando un derecho a través de movilizaciones que yo creo que son respetables, siempre que se condenen los actos violentos, que yo creo que todos los demócratas hacemos, no es de recibo a las actitudes violentas que se están teniendo, ni tampoco ayuda a la imagen del colectivo de los taxistas ciertos comentarios que se están haciendo por parte de algunos portavoces, pero sí que es verdad que, bueno, este es un conflicto que lleva muchos años de recorrido, que parece que ahora es cuando se visibiliza un poco más y al final, en este caso, los taxistas reivindican que sean las administraciones responsables quienes actúen en la materia, en este caso, pues, la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid, que son quienes tienen la competencia para regular esta materia. Siempre que se haga desde el respeto, siempre que se haga de forma pacífica, es legítimo que los taxistas salgan a la calle, pero, por supuesto, también hay que tener en cuenta algunos aspectos, que no es posible el dominio exclusivo de los taxistas en el sector, que hay que modernizarse y hay que permitir la convivencia de tanto los VTC como los taxis. Hoy hay unas imágenes, busquenla, porque antes de comenzar el programa, a las 10 de la noche las hemos visto, de los asalariados del taxi que están protestando ahora, ¿no, Antonio? Ya le voy a dejar a Roberto que no es juez y parte, es juez y parte el señor Garrido, el presidente de la Comunidad, del Partido Popular. Pero hay un asalariado que ha dicho que se ha enfrentado a los taxistas, vamos, que de los asalariados, estos señores que tienen la licencia, Sí, claro. Es una imagen tremenda, es decir, ¿qué queréis ahora? Que salgamos a la huega como otro. Entre ellos ya se están matando. Claro, la casuística es de caso muy diversa, lógicamente, y a río revuelto, ganancia de pescadores, todo el mundo aprovecha. Este es mi momento para, como decía Rodrigo, ser visible y que me escuchen. Pero al final, si te das cuenta, estamos hablando de una cuestión también muy importante en este país, como es el libre mercado. O sea, queremos un libre mercado claramente definido o no. Tú lo has mencionado. El corte inglés, ¿no? El corte inglés, por ejemplo. Pero los comerciantes, el pequeño comercio, no salió a manifestarse porque Amazon aparece y llega a la puerta de tu casa y te lleva una prenda 10 euros más barata. Los restaurantes, cuando salió Telepizza, por ejemplo, o lo que ya sea parte de la comida. A ver, Roberto, venga, que te toca a ti. Y además que tienes muchas cosas que decir sobre este asunto, ¿cómo te tiene a ti? ¿Cabreado? Bueno, cabreado, a mí me puede tener tan cabreado como cualquier usuario del taxi o del VTC. Es decir, es una situación que ha llegado a unos límites insostenibles, que ha llegado a una situación, desde luego, que es incontrolable y que, como bien decían los compañeros que me han procedido la palabra, han tenido colasal a la capital de España. Pero, como todos los problemas que también dependen de las administraciones públicas, requieren de unas soluciones y de unos culpables, de buscar unos culpables o, al menos, unos responsables que tomen medidas en los asuntos. Y, desde luego, los responsables, primerizos y últimos se están lavando las manos ante esta situación. Y hablo, por supuesto, de Pedro Sánchez y del ministro Ábalos, que creo que el ministro de Fomento ha pensado que trabaja a tiempo parcial o que es un ministro eventual. Y, bueno, yo desde aquí, desde luego, me gustaría mandarle este mensaje al ministro Ábalos, que no sé si será uno de nuestros uno de nuestros espectadores. pero desde luego yo se lo voy a mandar y es que tome cartas en el asunto y no haga como está haciendo con el tren, por ejemplo, de Extremadura a Madrid. Lavarse las manos y hacer oídos sordos a lo que sucede. El punto de vista del Partido Popular, pues desde luego, es intentar liberalizar un poco más este mercado, el mercado del transporte y, sobre todo, como decían también los compañeros anteriormente, igualar las condiciones en este servicio, tanto de los taxis, que dependen de lo público, como de Uber y Cabify, que dependen prácticamente también de lo privado. Pero, sobre todo, a mí me gustaría también dejar claro la politización que se está haciendo del conflicto. Es decir, esta mañana los taxistas se van a la sede de mi partido, la sede del Partido Popular, en calle Génova. Hacer un escrache. Hacer un escrache. Pero, sin embargo, no se van al Ayuntamiento de Madrid, que es el responsable de despedir esas licencias. No se van a reclamar a Carmena, no se van a reclamar tampoco a Ada Colau. Pero, sin embargo, a nosotros, que hemos sido los únicos en la Comunidad de Madrid que han sentado tanto a taxistas como a VTCs en una mesa de trabajo de diálogo y de debate, nos atacan a nosotros. Creo que aquí hay unas manos sucias y negras que no se están viendo y que están actuando, evidentemente, contra el Partido Popular. Si se protesta contra el Partido Popular, yo no sé si les van a seguir luego los votantes del Partido Popular utilizando. Si protestan contra el PSOE de Rodrigo, pues igual. Y contra Ciudadanos, igual. Es decir, esto es cosa de las administraciones, según nuestros cinco invitados. Tampoco que... No quiero que digan algunos partidos eso de que no apoyan a los trabajadores de las multinacionales de VTC. Lo digo por Podemos. Me gustaría haberse lo planteado. Dicen que no van nunca a apoyar a las multinacionales de VTC porque... Pero qué bien luego se les da a apoyar, por ejemplo, a los trabajadores de multinacionales. Claro, de multinacionales como Coca-Cola, como Amazon, como H&M, como Airbus, como Podafone, que creo, que creo, señores, y no pasa nada que son multinacionales. ¿Qué pasa con las multinacionales? Pues que dan trabajo. No sé si lo da Podemos, este trabajo. En VKDF trabaja gente normal. Claro, pero si son multinacionales, pero si es que las multinacionales también dan trabajo. ¿Puedo defender un poco al sector del taxi? Y luego, Rodrigo, venga, a ver. Sí, pero a ver, casi nadie ha atacado al taxi. Sí, vamos a ver, en ninguna de nuestras intervenciones se atacan taxistas. Es cierto, vamos a ver, en Madrid hay 15.000 taxistas, en las movilizaciones no hay más de mil y pico. Entonces... ¿Y qué piden? Porque lo único que saben es la noticia de la violencia. Lo que piden es que se corrija en tiempo y forma una ley mal planteada que significó la entrada para las VTC. Habéis hablado de los comerciantes, todos entendemos, puede que no entendamos que los comerciantes se quejen de Amazon, pero entendemos que se quejen de los manteros y que los comerciantes digan, oiga, los manteros tendrán que pagar impuestos como yo. Entonces, ellos, el sector como servicio público tienen una regulación muy estricta. Las VTC no tienen esa regulación tan estricta cuando hacen el mismo servicio. Y estamos hablando de que en España ha habido servicio de coche con conductor desde hace muchos años. Desde hace muchos años. Es decir, aquí el culpable de todo esto es quien hizo esa ley en Budo, para empezar, que ni siquiera sé si es antes o después de Mariano Rajoy. Me da igual. Hay una ley que estuvo mal hecha y que había que corregir. Y los taxistas piden que se corrija en tiempo y forma. A partir de ahí, la demagogia, como siempre, la demagogia, como siempre, está ahí. Pero para mí sí que es noticia absurda que el sector del taxi cortara el cementerio de la Almudena. O sea, que va gente allá a enterrar a sus difuntos o que va, como he reflejado ahí, y ¿sabes lo que pasa? Que nos estamos enterando muy poco verdaderamente, informativamente, de lo que piden y lo que estamos viendo es colapso, violencia, detenidos, cortar la castellana. Oye, que el otro día yo tampoco pude ir a trabajar a un sitio y llegué a mi hora tres horas tarde porque precisamente tenía que ir a nuevo ministerio si no llegué. Pero yo como miles de personas que no han podido llegar a su casa. También te digo que sí. Si eso no se hable así, nadie hablaría. En las huelgas de controladores, en las huelgas de médicos, en las huelgas de metro, en las huelgas de... La libertad de las quejas es por lo menos. Rodrigo y luego Sandro. Venga. Gracias. Bueno, es que se habla... Estamos en cuatro minutos. Se habla muy a la ligera de culpable, se habla de responsable. Yo creo que los taxistas están diciendo quién son los responsables, quién son los culpables. Está claro que es un problema que durante siete años el gobierno del Partido Popular no ha hecho nada. Los taxistas han sido los propios que han pedido que esto se gestione desde las comunidades autónomas, desde los ayuntamientos, porque al final es un conflicto urbano que se tiene que legislar desde la administración más próxima. Y la politización, pues es también curioso hablar de politización cuando vemos a los propios taxistas quemando el carné del Partido Popular en la puerta de la sede de Génova y cuando culturalmente y socialmente todos sabemos que este sector a lo mejor muy... Conservador. No, quiero decir que muy rojo, muy progresista, a lo mejor no es, tiene, digamos, diversidad. Rodrigo, yo creo que... Es lo que decía... Es la banda que llevan en el caso, es lo que decía... Yo creo que dentro de los taxistas hay diversidad de opiniones, pluralidad y por eso... Como en la sociedad. Politización yo creo que ninguna. A lo mejor lo que hay que decir es al señor Ángel Garrido, presidente de la Comunidad de Madrid, que se siente a trabajar. Tal vez... No, 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 creo que me toca por replicar. Un segundo término que yo te he escuchado. Y por alusiones. Tal vez esté disgustado porque el dedo de Pablo Casado no le ha elegido como candidato a la Comunidad y por tanto esté pasando del tema y no queriendo actuar, pero al final la responsabilidad es de quien la tiene, de la Comunidad de Madrid. Si hablamos de culpables y hablamos de responsables, digamos quiénes son porque se está señalando. Ustedes son unos cobardes y unos auténticos hipócritas quitándose la responsabilidad y cediéndose a las comunidades autónomas como vienen haciendo hasta ahora para no desgastar más el gobierno Frankenstein y el gobierno tan, tan, tan quemado y tan debilitado que necesita apoyarse en quien se apoya para sacar alguna medida adelante y que los presupuestos, ni aun haciendo las concesiones que han hecho, los van a sacar adelante ni los van a aprobar por cobardía y por hipocresía. Hablando claro, el gobierno del Partido Popular fue el único que intentó y que puso paso firme y que puso la primera piedra para regularizar este tema y para regularizar el conflicto. Y era un VTC por cada 30 taxistas. Estamos esperando cuáles son las medidas que propone Pedro Sánchez o el ministro Ávalos que no sea cuando se va a poner a ellos señor Garrido con el castellano perdóname y déjame terminar y luego que se ponga señor Garrido y luego si quieres seguimos con el tema. Entonces, no vengas a ocupar al Partido Popular cuando ha sido el único que ha tenido el coraje de dar un paso al diente en este tema. Porque el PSOE se ha lavado las manos como siempre y como está haciendo con todos los problemas de este país. por lo tanto ustedes reclámenlo. Y yo creo que aquí el principal benefactor de lo que está sucediendo en el PSOE es Paje porque si no menuda piedra que lo hubiera puesto en el camino si tuviera que discutir también con Pedro Sánchez no nos discuta. Fijaos si vamos a solucionar algo cuando los dos partidos mayoritarios estáis así peleando cual patio de colegio diciendo y tú más y tú eres más feo y tú lo has hecho peor y Ávalos es malo pues anda que el otro como no lo ha elegido casado ¿qué tendrá que ver casado que no haya elegido ni la madre que lo trajo iba a decir? Aquí estamos hablando del sector del taxi y de los problemas que atañen a todos los ciudadanos y dejad de politizar absolutamente todo. Es verdad que se ha ido a la sede del PP pero oye también hay una cosa que son sindicatos y asociaciones que se mueven donde le dicen quien paga o bonifica esos sindicatos y asociaciones con lo cual donde se manifieste la gente a mí no significa absolutamente absolutamente nada es más el Partido Socialista debería callar en cuanto a movilizaciones en jornada de reflexión en España porque yo creo que ha sido el único partido en democracia que se ha manifestado en jornada de reflexión en este país y movilizado todo el mundo en la sede de otro partido político. Esas son las soluciones para el taxi delante de Ciudadanos esas son las soluciones No, no, no he intentado bajar a vosotros he intentado bajar a vosotros la tangente ya la salga Esas son las soluciones Claro pero te quiero No, ahora estoy interviniendo yo si me permite Pero estamos fuera casi de ese bloque Entonces, os quiero decir que al final no es cuestión ni de PP ni de PSOE ni de que manifestarse contra el PP porque no lo han hecho ante el ayuntamiento que es tan responsable o más que la comunidad autónoma Y es cuestión de sino que es cuestión como hemos dicho al principio primero de que haya es verdad que haya un gobierno que tome la sartén por el mango y ahora mismo el gobierno nacional está en manos del PSOE Mañana a lo mejor estará en manos del otro Pero es su competencia Pero que ponga que ponga que coja la sartén por el mango ¿Me dejas terminar? Sí, sí Bien, gracias Pero si me respondes te lo agradezco Bueno, entonces no te hago ni caso y así no intervienes Entonces, que coja la sartén por el mango que intervenga porque esto es un problema nacional porque hoy está afectando a Madrid ayer afectó a Barcelona pero mañana va a afectar a Valencia a Guadalajara a Cuenca Es un problema de orden público además Porque afecta a toda la nación porque en toda la nación hay taxis Con lo cual El gobierno nacional no puede lavarse las manos y tiene que actuar Y tiene que actuar desde el Consejo de Ciudadanos haciendo que converjan cada vez más los condicionantes del taxi con los VTC para que mañana los ciudadanos tengamos capacidad de acción ¿Eso se puede hacer de un día para otro y ya termino? No Hay que establecer unas jornadas y unos tiempos dos, tres, cuatro años en un periodo de carencia y hay que poner dinero encima de la mesa porque seguramente que habrá que indemnizar licencias etcétera, etcétera, etcétera Pero hay que poner la carne en el asador y no esconder la cabeza como el avestruz porque se va de las manos Venga, que terminamos este tema no es un debate exclusivo de España este del taxi sino que abarca también a todos los países del entorno europeo hemos hecho bueno, pues un recorrido por los países esta mañana aquí huelga de taxis ha habido también en otros países de la Unión Europea pero ¿qué han hecho otros países para resolver por ejemplo la guerra de los VTC? Pues muy rápidamente en Francia no pueden recurrir la geolocalización y tampoco tienen permitido estacionar por ejemplo en Italia se ha solucionado el tema pero deben pasar por el garaje antes de iniciar cualquier servicio en el Reino Unido le pusieron una multa a Uber pero esa medida recurrió la medida la multa y el pasado verano ya tiene una nueva licencia para este año hay muchos VTCs en el Reino Unido Bélgica supuso un impacto inmediato pero dio por buena una tesis de las nuevas plataformas de movilidad o sea que están funcionando y en Alemania también están obligados a regresar a la base está en la prensa digital toda la serie de medidas que en otros países han hecho resolver este caso que a mí me tiene cabreado como a miles de ciudadanos y terminamos ya siempre un... ...es decir quien ahora mismo está negociando como bien has dicho que ha sentado en una mesa es el presidente de la Comunidad de Madrid que es del Partido Popular a lo mejor en Andalucía no sé si el consejero de Transportes es de Ciudadanos pero cuando llegue tendréis que resolver ese problema y déjame terminar pero vamos por la comparación en Barcelona el tema ya se ha terminado de momento a ver de momento de momento empiezan los VTC de manifestación de momento pero de momento han tomado una decisión han tomado una decisión no han escondido la cabeza ya han tomado una decisión pero porque el político de turno tiene que sentar las bases no tiene que sentar la base para pagar el fuego para pagar el fuego territorial pero es un problema no hace su problema de momento Javier si yo creo que vamos a seguir hablando Roberto permíteme vamos a seguir hablando de ello para reír porque el taxi está como el brasilillo está caliente señores otro conflicto le tenemos ya aquí en Castilla Mancha en todas las comunidades el día 7 de febrero va a haber una serie de concentraciones huelga no paro no concentraciones a las puertas de quién o de dónde de los ambulatorios de los centros de salud la atención primaria el sindicato de médicos de Castilla la mancha ha convocado a todos los médicos de atención primaria los facultativos para no es una huelga en principio pero sí que es una concentración precariedad y otras muchas cosas a la vuelta de la publicidad analizando en el brasilillo la actualidad con Roberto García del partido popular Rodrigo Moreno del partido socialista Alejandro Ruiz de Ciudadanos Antonio González Jerez director del diario ABC en la provincia de Toledo y en Castilla la mancha y el periodista Javier Semprún otro colectivo antes los taxistas este más cercano empieza a protestar en Castilla la mancha por lo que ven deterioro de los servicios de salud me refiero a los medios de atención primaria los profesionales de los ambulatorios y los centros de salud de nuestra región su sindicato ha convocado concentraciones el próximo 7 de febrero unas movilizaciones para protestar por lo que dicen es la degradación de la sanidad más cercana no descartan ir como los taxistas a la huelga no es una movilización solo de Castilla la mancha ya que se van a producir en todas las comunidades autónomas por tanto el jueves 7 de febrero si ustedes acuden a los centros de salud y consultorios médicos de nuestra región verán a las puertas pues a profesionales que denuncian el deterioro de la calidad asistencial de los pacientes que sufren las listas de espera retrasos en la atención el sindicato médico sigue diciendo sigue aportando que los facultativos están absolutamente desmotivados por lo que dicen es un abandono de la atención primaria en la región hacen especial hincapié en los médicos de familia en los pediatras que están desbordados ante la imponente carga de trabajo que tienen debido a que no hay sustitutos que asumen sigo leyendo cupos excesivos médicos facultativos que denuncian no haber recuperado los derechos laborales perdidos por anteriores recortes presupuestarios este sindicato critica que los centros de salud no están dotados de medios diagnósticos que tienen mucha burocracia y ante la falta de diálogo se disponen a las protestas mientras el gobierno regional a través de la administración sanitaria subraya que la sanidad castellano manchega está entre las seis regiones que están por debajo del número de pacientes para cada médico de familia cuando lo que está establecido es de 1500 pacientes para cada médico de familia en castilla la mancha ese ratio es de 1347 opiniones para todos los gustos y de nuevo la sanidad en el frente de las movilizaciones en este caso el 7 de febrero de ese sindicato médico de castilla la mancha roberto garcía además estáis haciendo especial incidencia o hincapié desde diversas ruedas de prensa hoy martes el señor robisco desde las cortes regionales ha dicho que paje miente que no está funcionando bien la sanidad carlos velázquez el otro día decía lo mismo bueno una postura que no es nueva en castilla la mancha es cierto nosotros como líderes de la oposición y el partido con más diputados en las cortes de castilla la mancha nos vemos en la obligación y la responsabilidad de tener que defender la sanidad de castilla la mancha una sanidad universal libre gratuita igualitaria para todo el mundo pero esto ha llegado al límite de los límites a un límite insospechado y efectivamente Lorenzo diputado por Guadalajara Charlie diputado por Toledo vienen desde el comienzo de la legislatura abanderando estas protestas y estas reivindicaciones para luchar por una sanidad mucho más de calidad y una sanidad pues que sea de verdad universal y que preste los servicios que se prometen dar ante ellos y bueno el día 7 como bien decía Jesús vamos a tener vamos se va a producir por parte del sindicato mayoritario de los sanitarios y de los médicos de castilla la mancha una concentración de 10 minutos en los centros de atención primaria en los centros de salud los médicos de cabecera y los médicos de familia y por qué se produce esto pues porque la sanidad primaria los centros de atención primaria son la hermana pobre de la sanidad y desde luego como bien decías están amenazando y se va a cumplir y se va a cumplir con que se produzca una huelga algo insólito e histórico en la historia de la sanidad de castilla la mancha que no se ha producido hasta ahora lo cual también denota que algo grave está sucediendo porque la sanidad de castilla la mancha y aquí sí que hay que hablar con total sinceridad nunca nunca ha sido todo lo buena que podría haber sido pero sí que es verdad que se han intentado prestar los mejores servicios pero desde luego la situación que tenemos ahora y cuando hay una amenaza de huelga es porque algo grave está sucediendo y que está sucediendo que tenemos problemas de reposición y de sustitución de médicos que quedan pueblos sin atender pueblos pequeños como el mío del que yo procedo de mil habitantes pueblos sin atender por médicos cuando esté enferma o causa una baja porque se están produciendo agresiones a los profesionales sanitarios como sucedió en Camarena y como sucedió y como sucedió hace bastante poquito también en Santa Olalla tenemos colapso en los centros de salud hay escasez de materiales y sobre todo algo que tampoco había sucedido hasta ahora tenemos hasta listas de espera para que nos atiendan nuestros médicos de cabecera hay familias personas y sobre todo los mayores que son los más dependientes que tienen que esperar hasta una semana para que les pueda atender o hacer una prueba sencilla que se hace en cualquier centro de salud de un pueblo y se están retrasando todas estas todas estas pruebas pero claro aquí el gobierno regional se lava las manos y yo ya me sé la respuesta por eso me anticipo yo ya me sé la respuesta que me va a dar el Partido Socialista y es que esto se va a solucionar con el hospital de Toledo se va a solucionar con el hospital de Toledo un hospital que no va a llegar a tiempo por mucho que está prometiendo paje claro que a eso se ha dedicado también durante la legislatura planes y promesas incumplidas y nos están mintiendo a todos sistemáticamente y desde luego no se va a solucionar con el hospital de Toledo porque ni le va a terminar de construir ni desde luego va a dar capacidad tampoco para todo lo que necesitamos y bueno una prueba más de que paje sigue engañándonos a todos y cada uno de nosotros y de que paje está resultando ser muy 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 malo para la salud de los castellanos manchegos Rodrigo la verdad que no sé si marcharme porque si ya responde el representante del Partido Popular por el Partido Socialista igual no pintamos mucho aquí pero bueno la verdad que resulta sorprendente por no decir indignante que el Partido Popular después de los recortes de la señora Cospedal o de ver como su nuevo líder Paco Núñez ha defendido la privatización de hospitales venga aquí a dar lecciones en materia de sanidad pero bueno para contextualizar un poco esta situación pues estas movilizaciones vienen dentro de una corriente nacional que está teniendo mucho peso en Cataluña y en Galicia y a la que un sindicato aquí en Castilla-La Mancha se ha sumado pero la realidad pues está ahí y los datos son los que son la atención primaria en Castilla-La Mancha es en este momento en el que más profesionales tiene la cifra más alta de toda la historia somos la región que por segundo año consecutivo dedica más presupuesto a la atención primaria es decir más que nunca y además esto lo reconoce el Foro de Médicos de Atención Primaria tenemos también como decís en la introducción que estamos entre las seis comunidades autónomas donde el ratio de número de pacientes por cada médico de cabecera es más bajo estamos entre esas seis comunidades autónomas yo creo que la realidad está ahí por supuesto cuatro años de destrucción pues es fácil destruir y cuatro años de destrucción tienen una consecuencia pero el gobierno de Emiliano García Page está trabajando en ello y yo creo que el Partido Popular lo que debería hacer es ponerse con un poco de humildad después de su gestión en estos cuatro años ponerse a echar una mano y ayudar para que para que la sanidad pública de esta región vaya a más bueno a ver ciudadanos Alejandro Ruiz no sé si visitas centros de salud ambulatorios ahí por tu tierra por tierras alcarreñas pero ¿quién dibuja la realidad? ¿quién dibuja la verdad en todo esto? bueno creo que ¿quién crees que está más cerca de la verdad? ¿o qué piensa Ciudadanos? creo que PP y PSOE practican un alto ejercicio de desvergüenza ambos dos o sea claro el Partido Popular nos hable de 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 la atención ese es el hospital de Guadalajara ahora hablaremos de él ha salido el Partido Popular nos hable de la atención a los pueblos cuando la señora Cospedal quitó centros de atención a los pueblos en muchas de las provincias de Castilla-La Mancha pues hombre es un ejercicio de desvergüenza bastante importante o sea cuando la señora Cospedal pasó como el caballo de Atila por la región de Castilla-La Mancha pues hombre el Partido Popular ahora puede hablar pero con la boca muy pequeña muy pequeña o sea el Partido Popular que no hable de atención a los ciudadanos cuando ha dejado a comarcas enteras y te lo digo con conocimiento de causa y si no vete a preguntar por algunas comarcas de Guadalajara si podéis salir de Toledo cuando ha dejado a comarcas enteras sin un centro de atención y a horas a horas del médico más próximo que lo que tengas no sea urgente porque si es urgente falleces y te lo digo yo también que soy de un pueblo muy pequeño de la Alcarria donde una persona falleció de un ictus por lo que tardaron las emergencias en acudir entonces y eso fue gobernando la señora Cospedal por tanto el Partido Popular que guarde silencio en cuanto al Partido Socialista hombre claro echarle toda la culpa al Partido Popular cuando el Partido Socialista ha gobernado salvo cuatro años toda la historia de la democracia en Castilla-La Mancha pues hombre también es un alto ejercicio de desvergüenza y el señor Page nos miente sí el señor Page nos miente y voy a poner un ejemplo y lo veía hace poco en el hospital de Guadalajara en el hospital de Guadalajara el señor Page lleva prometiendo desde el inicio de su legislatura que iba a empezar a terminar las obras y a terminar las obras del hospital de Guadalajara que no sé si a Toledo llega las noticias del hospital de Guadalajara porque parece que hay provincias que no son que no son de la junta de comunidades pues bien iba iba el señor Page a arreglar el hospital de Guadalajara es más llamó a los medios de comunicación puso a cuatro obreros detrás de detrás de él con casco no me niegues con la cabeza porque yo estaba allí y tú creo que no porque no te vi puso a cuatro obreros detrás se hicieron la foto dijeron que estaban las obras y cuando se fueron las cámaras se fueron los políticos y los obreros después han pasado casi cuatro años y el hospital de Guadalajara sigue paralizado y tenemos una capital con 90.000 habitantes de facto que solo tiene un hospital universitario que ya tiene muchísimos años que no tiene aparcamiento etcétera 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 por tanto el partido socialista podrá dar las cifras que quiera dar y sobre todo cifras en empleo pero ahora a esas cifras de empleo pregunten lo que nos miente el partido socialista que ya estamos acostumbrados a las mentiras a las promesas del señor Page también y segundo pregúntele a los médicos en qué condiciones están porque una cosa es el número y otra cosa es en qué condiciones están los profesionales de la salud y con esto termino para que un sindicato se manifieste en contra ya del partido socialista hombre algo de autocrítica creo que ustedes deben hacer la palabra de ciudadanos bueno venga que vamos a dar una vuelta pero vamos a ser breve Antonio González Jerez la sanidad es lo más caro de una administración me lo has quitado de la boca yo creo que a ti te gustaría ser consejero de sanidad uy ese es un marrón si te dieran si te dieran elegir sería un marrón grande aparte sería un brownie yo me insimiliría a eso porque mi experiencia en ese término tu reflexión no pero hay otras materias hay otras materias de cultura no la sanidad dentro de la gestión de cualquier gobierno es siempre la obra inacabada porque no termina ese es como una especie de pozo sin fondo en el buen sentido de la palabra y es complicado de alcanzar el punto óptimo es prácticamente imposible pero dicho dicho eso hay una cosa bien clara al margen de los usuarios que cada día a miles van a los centros de salud a los hospitales de la comunidad entiendo que los profesionales tendrán algún conocimiento de causa tú dabas al principio una serie de datos de los sindicatos médicos y otros de la administración hay que recordar los sindicatos al partido popular también de montar unos buenos pollos si lo hacen ahora imagino que algún motivo tendrán o aquello era un oportunismo político y esto también yo quiero pensar que todo no es oportunismo político porque llegan unas elecciones sino porque realmente realmente ocurre algo no hay sustitutos asumen cupos excesivos que no han recuperado fíjate los derechos laborales perdidos por anteriores recortes claro efectivamente porque hay gente que puede pensar claro es que estamos en las elecciones pero yo creo que está citando una serie de cuestiones que son que son graves si se producen y insisto nadie mejor que ellos que están día a día al frente de esos centros de salud lo saben entonces yo en principio tengo que creerlos el consejero ya ha dicho que se ha realizado y se está realizando un importante esfuerzo sobre todo para incluir más plazas más profesionales en esas áreas de la atención primaria a través del empleo público de ofertas de empleo público que hay más residentes que cuenta con más recursos y con una menor carga burocrática en sus consultas debido al impulso que ha dado se lo ha preguntado hasta mañana además esta comunidad por ejemplo gracias a la receta electrónica y otras importantes actuaciones pero como decía Roberto desde el partido popular desde la única oposición que tienen las cortes regionales el peso ahora mismo el gobierno regional Robisco recuerda que con el PP había más sanidad y mejores servicios cuando gobernaba y que Carlos Velázquez criticaba que el nuevo mapa sanitario va en contra de Miller de Castro que ven recortes y mientras el PSOE dice Velázquez mientras el PSOE y Podemos están mintiendo que es un verbo que has utilizado tú sin ningún miedo lo que me da pena es que no esté Carmen porque el tema de sanidad lo lleva con especial con especial ímpetu entonces no es lo mismo pero vamos solo oírte decir que la sanidad debe ser universal libre gratuita y no sé qué que lo digas tú con ese convencimiento me parece perfecto y bienvenidos al club si conseguís el gobierno de Castilla-La Mancha y os apoya Ciudadanos y tal espero que mantengáis la sanidad universal libre gratuita espero que mantengáis la sanidad libre universal gratuita y cojonuda con más yo bienvenido al club no te voy a criticar eso lo único que te pido es que lo asumas luego es curioso que estamos hablando de atención primaria y deriváis el tema a los hospitales imaginaos cuál es el problema es decir o invertimos en hospitales o invertimos en atención primaria solo en sustituciones se han invertido solo en sustituciones en primarias se han invertido 24 millones de euros 4.000 millones de las antiguas pesetas solo en sustituciones tú has preguntado tú has preguntado quién conoce el tema yo creo que si el foro de médicos de atención primaria que es asociación española de pediatría el consejo estatal de estudiantes de medicina confederación estatal de sindicatos médicos donde está ese sindicato convocante la organización médica colegial la sociedad española de médicos de atención primaria no hay que evaluar tanto la cantidad sino la necesidad bueno vamos a la cantidad y ahora vamos a la calidad es decir en la atención primaria ha bajado el ratio o sea hay más tiempo para cada médico por cada paciente en Castilla-La Mancha que hace cuatro años y se están haciendo muchas más intervenciones de cirugía menor mil al año se están haciendo intervenciones de cirugía menor que antes no se hacían que por cierto se derivaban a la privada y bajaban las listas de espera se están haciendo 5.206 ecografías más que se hacían se están haciendo 100.000 pruebas electrocardiográficas más que se hacían al año es decir yo creo que los médicos de atención primaria tienen todo el derecho del mundo a sentirse defraudados pero en sus expectativas porque no hay un solo dato no hay un solo dato que avale deterioro habrá un dato que diga no se cumplen nuestras expectativas pero hablar de deterioro en atención primaria es que no hay un solo dato que comparativamente con la legislatura anterior haya caído les hablo de plasticidades por ejemplo yo confieso que mi médico de atención primaria el doctor Alfonsea a mí me trata muy bien en la época vuestra del Partido Popular y extraordinariamente ahora también es decir no he tenido quejas es que la profesionalidad del trabajador no tiene nada con los recursos que tiene lo que tengo que decir es que yo dispongo de un seguro privado pero utilizo bastante la sanidad pública de Castilla-La Mancha y además he recibido la atención en una operación y no he tenido ninguna queja yo no sé a ti Alejandro ¿has tenido alguna vez algún problema de lista de espera algún problema sí pero una vez de entre cuántas veces no no una vez de entre muchas tanto pero vamos esta es mi cuestión esta es mi vida personal pero yo me he tenido que ir a la a la sanidad privada si no hubiera tenido algún susto y cuando la sanidad porque al final cuando tú estás pidiendo cita cuando tú estás pidiendo cita en septiembre y te dan para febrero o te dan para marzo o te dan para ni se sabe es que es que más vale que lo que tengas no se urgen te han atendido bien no no estamos hablando de atención primaria yo estoy hablando de sanidad tú puedes hablar de lo que tú quieras yo estoy hablando de atención primaria pero yo te estoy hablando yo estoy hablando de sanidad ¿y a ti qué tal te ha ido? antes y ahora pues vamos a ver la sanidad como bien decía antes es un tema que lleva arrastrando problemas muchísimos años pero desde luego en las cotas en las que nos encontramos ahora mismo no se ha situado nunca y aquí los colegas del PSOE vienen a vertir datos que veremos a ver la veracidad de esos datos y la realidad de esos datos y puedes guardarte la tabla de verdad porque es que estoy viendo que la tienes en la mano pero siendo prácticos en materia sanitaria no se puede engañar a nadie porque todos tarde o temprano somos usuarios de la atención primaria y de la atención secundaria o sea todos y al ciudadano no se le engaña cuando va a un hospital público cuando va a un centro de salud público y se tira horas y horas y horas para que le atiendan y muchas veces ni siquiera le puedan resolver ese problema perdón y nos tengamos que derivar nosotros automáticamente a la sanidad privada para que sí que nos puedan atender entonces no podemos engañar a los ciudadanos ni con datos ni con tablas ni con palabras maquilladas porque todos lo estamos sufriendo día a día ¿con qué los engañamos? ¿con tus impresiones? no los engañáis no los engañáis no los engañáis pero es cierto que cada ciudadano tiene la percepción cuando va a un centro de salud Javier pero es que esto es increíble no engañes a los ciudadanos con datos o sea tú me dices no se está invirtiendo y te digo yo se está invirtiendo mucho más que nunca y se te premia porque eres la comunidad que más inviertes en primaria y está recuperado y dices tú no engañe usted con datos te aseguro una cosa Javier yo no niego esos datos que tú das pero al final en la sanidad sobre todo la sanidad la percepción es la personal de cada uno y la experiencia que tenga un ciudadano la tuya que no te la ha preguntado ya está bien no he tenido ningún problema pero porque no he tenido problemas de salud entonces la percepción personal es la que manda le digamos los médicos protestan o los datos son magníficos eso que no te quepa dudar pero entonces yo tengo que creer también a los profesionales yo creo a los profesionales pero también lo que no puede ser es que cuando un sindicato antes en la anterior legislatura prestaba tenía razón ahora que protesta no la tiene o la tiene o no la tiene Rodrigo yo hacía una reflexión personal y que quería compartir con vosotros y que os estoy pidiendo también a todos vosotros porque evidentemente según a cada uno como se suele decir popularmente le va la vaina luego opina pero bueno en este caso yo la reflexión que quiero hacer es que para mí la sanidad pública la sanidad pública en general es un tesoro y que como tesoro hay que cuidarlo y que de verdad nos quejamos mucho de vicio cuando uno viaja por ahí y ve que en otros países esto no existe pero bueno parece que esa sanidad universal también le exigimos demasiado no hay que exigirle pero yo creo que en las percepciones personales de cada uno no entramos porque aquí hay cinco personas o seis personas y todos hemos dicho que bien entonces habrá que ir a los datos para ver realmente si se está haciendo algo en la sanidad o no si hablamos de atención primaria pues hemos dado los datos ya si hablamos de sanidad en general pues podemos hablar también de sanidad en general y podemos hablar del presupuesto que tiene ahora que son más de 2.800 millones de euros podríamos hablar del presupuesto que tenía hace unos años sanidad 2.350 con el gobierno de Cospedal es decir estos son datos estos son datos y entonces los datos se materializan en realidades por supuesto pues hay que tener en cuenta también que se podría hacer mucho más seguramente si los compañeros de Ciudadanos apoyaran unos presupuestos generales del Estado que permitieran más gastos a las comunidades autónomas pues seguramente podríamos hacer mucho más en Castilla y Mancha pero mientras espera un segundo pues ya te he escuchado no no si cada uno es responsabilidad de lo que es pero como Ciudadanos viene a dar esas lecciones en materia de sanidad cuando hace unos años os echamos bastante de menos pues ayudándonos también a que la sanidad de Castilla y Mancha mejore y apoyar los presupuestos generales del Estado en el Congreso que algo tenéis que ver también ahí y también la subida de dinero a los nacionalistas y a los proetarras vamos a apoyar la sanidad de Castilla y Mancha ¿os habéis sentado a negociar? pero vamos yo me voy a sentar a negociar con tus compañeros proetarras con tus compañeros filoetarras y con tus compañeros nacionalistas hombre si te sientas a negociar con tus amigos de la extrema derecha no creo que te has problema yo con mis amigos de la extrema derecha no me he sentado a negociar pues tampoco tendrías que sentarte con nadie de esos vamos a sentarnos ciudadanos el Partido Socialista te puedo ahora por interpelación ¿cómo podemos hacer unos presupuestos generales del Estado óptimos para Castilla y Mancha? ahora ya puedo parece que ha cambiado el moderador reparto yo gracias vamos a ver ya que sacan los presupuestos nacionales primero estamos hablando de sanidad en Castilla y Mancha que queráis o no la tenéis delegada macho sois la pera o sea en la comunidad autónoma no tenéis la culpa de nada ni tenéis la culpa en lo del taxi no que estoy hablando yo ahora entonces en Castilla y Mancha queráis o no queráis al menos de momento tenéis el gobierno y como tenéis el gobierno tenéis la competencia directa sobre la sanidad y no te pierdas en los presupuestos generales que si quieres hablar de los presupuestos generales hablamos de por qué está Pedro Sánchez con unos señores que han vulnerado la ley y con unos señores que mataban a gente si quieres hablamos de eso pero como creo que no va a ser un tema del que te interese hablar hablamos de la sanidad en Castilla y Mancha y la sanidad en Castilla y Mancha se dio mal con los anteriores gobiernos del Partido Socialista 30 años nada menos se ha dado mal con los recortes de la señora Cospedal que también hay que asumirlos no pasa nada por asumirlos y el señor García Page no ha hecho nada para remediar los recortes de Cospedal y esa es la cuestión yo creo que ya si nos tiramos medio hablando al final no creo que sea beneficioso hablar de ese tema porque seguramente a vosotros tampoco os va a interesar hablar de Andalucía y de vuestras relaciones allí con la extrema derecha estamos en Castilla y Mancha pero todo influye hablamos de los presupuestos generales del Estado porque afectan aquí pero dices ¿de qué somos culpa? ¿de qué tenemos la culpa? ¿de qué somos culpables? pues por ejemplo somos culpables de que el Hospital General de Toledo vaya a terminarse en abril de este año y luego vaya a tardar 6 meses en equiparse y de Guadalajara que la ampliación vaya en el 53% de las obras ejecutadas de eso somos culpables ¿cuánto estaba la obra hace 4 años? Sí, pero hace 4 años ¿cuánto estaba hace 4 años? ¿cuánto estaba hace 4 años? cuando la paralizó el Partido Popular gobernaba el Partido Socialista ¿a cuánto estaba? ¿cuánta proporción ha hecho el Partido Socialista en el hospital en 4 años? cuando la paralizó el Partido Popular y hubo que indemnizar a las empresas gobernaba el Partido Socialista nosotros somos culpables de nuestra atención a la Brea de la Partido Popular le puede ser exigida al compañero que está aquí ¿cuánta proporción ha hecho el Partido Socialista en el hospital de Guadalajara en 4 años? ¿de la ejecución del hospital? No somos culpables de la paralización Rodrigo se le tendría que poner a este chico la cara colorada y a sus líderes aún más de decir que Cospedal y que el Partido Popular paralizó la obra del hospital de Toledo cuando fue Paje siendo todavía alcalde de Toledo el que no daba la licencia para que así el Partido Popular no pudiese atribuirse ese mérito el Partido Popular paralizó la obra si no lo hubiera dicho estaría terminado y la salud de los ciudadanos está regidón ha costado más indemnizar a las empresas de lo que hubiera sido terminarlo es que yo no sé en qué mundo viven algunas personas de verdad no lo sé por favor Javier es en Prumega termina ya termina ya no es un estando de acuerdo en la mayoría de las cosas que han dicho ese final me parece injusto yo comprendo que tú tienes que hacer equidistancia ahora es decir acusar que tú ya me conoces no me vendan motos yo no hago equidistancia lo que yo no hago es callarme y cuando me están vendiendo una moto estos dos señores no se la compro y a este señor se le tendría que caer la cara de vergüenza porque en Guadalajara nos han dejado tirados porque el señor Pagé se fue a hacer una foto se llevó a cuatro señores con un casco para hacerse una foto y cuando se fueron las cámaras se fueron y que el señor Lorenzo que es de la provincia de Guadalajara venga aquí a adorar a la señora Cospedal cuando recortó a toda una comarca entera cuando recortó a toda una comarca entera la sanidad pero es que oye igual que unos igual que otros pero también habrá que asumir las cosas que el partido que te guste yo no te voy a decir Javier de Guadalajara faltaría más pero evidentemente pero evidentemente decir que el problema del hospital de Toledo es que la licencia vamos y decir llamar muchacho a este joven solo para decir que Cospedal no paró el hospital de Toledo Javier se acabó se acabó el debate este chico este muchacho este joven se llama Rodrigo García Moreno Moreno que no lo arreglas como el presidente de Andalucía escucha que encima voy a defender de Rodrigo Moreno ese sí que ha pasado con la extrema derecha ciudad bueno Antonio en un pacto a Rodrigo y a Sandro y Alejandro no les dejaría en una habitación locura yo le he invitado varias veces a sentarnos y a dialogarse sin problemas si se puede si me refería a los presupuestos general del Estado que lo que tendría que hacer nuestro líder es sentarse y en la misma mesa por favor dejarme respetarme venga a ver Antonio González Jerez cuánto tiempo en ABC llevamos desde que tú eres director de este decano diario y periódico nacional bueno atravesando este desierto de la polémica sanitaria bueno vamos a ver nosotros en el periódico hacemos 30 años hacemos 30 años de ABC y en fin y es una cuestión cíclica igual que la gripe llega la gripe todos los inviernos y siempre hablamos de lo mismo de los colapsos y demás y las noticias se reproducen cíclicamente cada año y bueno y pese a esta discusión de momento los sindicatos médicos creo que siguen manteniendo la huelga bueno hay una entrevista hay una reunión antes hay una reunión dos días antes viene de fuera el tema y va a ver qué pasa en la reunión porque lo mismo se desmovilizan yo solo quiero dar un detalle de todas maneras solo hay dos áreas de salud que estén por encima de los 1500 de media de los 1500 enfermos por médico que son la caza de San Juan y Tomelloso y la de Cuenca casualmente de media está en 800 ¿qué pasa? bueno pues estas son las consecuencias por ejemplo de quitar 60.000 cartillas al hospital de Cuenca y al área de salud de Cuenca y repartirlas por los hospitales de La Mancha ahora mismo se han recuperado 20.000 y entonces eso también equivale eso también afecta a la calidad de la gestión y eso hemos perdido población una pregunta que quiero que me haga que quiero que me conteste el representante del partido socialista que representa también al gobierno regional en esta mesa en Teletroedo yo creía que usted no iba a discutir con el partido popular sino con los sindicatos no tiene razón los sindicatos y cualquier ciudadano es libre de manifestarse y expresar lo que considere yo creo que esto como decía el compañero periodista es una corriente nacional a la que hay un sindicato que se ha sumado en Castilla-La Mancha pero habrá que esperar si realmente se materializan esas movilizaciones y por supuesto respetar siempre porque yo creo que la sanidad en Castilla-La Mancha nosotros que estamos gobernando reconocemos que puede mejorar y que tiene que mejorar y por eso también vamos a pedir la confianza cuando lleguen las elecciones para cuatro años más cuatro años más para hacerlo para que mejore la sanidad entonces es legítimo reivindicar una sanidad mejor porque yo creo que es por lo que apostamos todos y todas pues la semana que viene seguiremos hablando de ello y luego a partir del día 7 vamos a ver qué seguimiento ha tenido si se ha secundado ¿querés decir alguna alguna cosita más? muy breve no hay cintes hombre no hay cintes no es que cintos cintos está bancada de este lado bueno antes de está Richi ya el realizador Ricardo Barrera llamando para que me vaya a la publicidad pero no hemos dicho que todas las carreteras de Castilla-La Mancha desde ayer lunes las secundarias tienen un 90 ya no tienen un 100 ¿no? utilizáis mucho las carreteras como todos como todos los usuarios ¿no? y esta medida Antonio ¿qué? hay que cumplirla ya pues sí efectivamente entiendo que no es una medida recaudatoria sino es una medida para la para que todos estemos más más seguros bueno ya sabes que esto de las velocidades siempre es un tema que se debate en todos los países si nos comparamos con los alemanes por ejemplo vamos muy despacio porque parece que somos tortura pero bueno lo cierto y verdad que bueno afortunadamente se ha ido rebajando el número de las estadísticas de accidente y bueno pues es una medida que tenemos que asumir sin más y no hay otra pero Navarro le escuché ayer decir vamos a ver cuando siempre hemos dicho que hay que llevar las dos manos en el volante ahora los coches llevan pantallas táctiles o sea todo lo que no se puede hacer todo lo que criticamos desde la DGT que era cero distracciones ahora lo llevan los coches modernos la electrónica todo esto cuidado con eso bueno en el volante también hay ya algunos ahora que ya solo falta que arreglen las carreteras secundarias y eso ya iba a ser pues mira un asunto para este brasilio señores volvemos y vamos a hablar de pre-campaña o campaña electoral Javier que estamos en campaña o esto es un sueño yo creo que llevamos tres años en campaña es una constante campaña electoral señores campaña electoral y nos queda y vamos a hablar de dos partidos uno de ellos que estaba invitado hoy aquí y no está Podemos pero antes el partido este señor de Roberto el partido popular que ya está como decimos en pre-campaña electoral tiene el logo tiene el lema y no lo sé y no lo sé a la vuelta aquí en el Brasarillo y la pre-campaña electoral que yo digo que ya es campaña que va afianzando a los partidos en la búsqueda del voto y el partido popular de Castilla-La Mancha que apela a España en su campaña regional el lema elegido es más Castilla-La Mancha más España muy similar a la campaña en Madrid de Manuela Carmena que se llamará su partido se denominará más Madrid en el caso del PP regional la idea es unir a la región y al país en un lema evidentemente patriótico y muy españolista no falta la bandera los colores de la bandera nacional impregnados en el nombre de ese señor que tienen en pantalla del candidato Francisco Núñez Paco Núñez y que ayer se descubrió en el transcurso de la reunión del comité de dirección del partido popular que se celebró en Villa Robledo en Albacete argumentando por parte de la secretaria general del partido Carolina Agudo siempre lo digo y me gusta recordarlo tertuliana de este programa subrayando decía que consiguiendo más Castilla-La Mancha se conseguirá más España proponiendo mejores servicios mejores iniciativas para los castellano-manchegos y para una comunidad según el partido popular abandonada por un presidente paje que está más ocupado en asegurarse un sillón en la presidencia que en trabajar por la región apelan como digo a ese orgullo de Paco Núñez de ser castellano-manchego y dijeron de ser español donde va como decía Julio Iglesias en la canción más manchega de su carrera por cierto Quijote así que Roberto García que representas aquí al partido popular y a nuevas generaciones del partido popular en Toledo ahí tenéis una sintonía que Olmedo os aconseja y gratis ¿te parece? Quijote ¿la has escuchado? Sí, sí, la he escuchado conozco de ser español donde va es que esa frase la dijo ayer Carolina a tu compañera dijo presume de ser español y creo que es algo que deberíamos hacer todos y cada uno de los ciudadanos de este país presumir del gran patrimonio y presumir del gran país que tenemos que es uno de los mejores del mundo y desde luego uno de los más punteros de Europa por lo tanto es algo que deberíamos concienciarnos y no avergonzarnos o que no nos intenten avergonzar por parte de otros partidos políticos como lo hacen pero bueno vamos a centrarnos en el lema en el lema de campaña del presidente Núñez este lema esta imagen y este eslogan que es el eslogan de la ilusión y de la esperanza para los ciudadanos de Castilla-La Mancha espera el faldón es un espacio lector sí, sí no, no escucha Roberto perdón acabas de abrir la campaña este banner cuesta pasta aquí en Teletroido así que yo le pido a Ciudadanos que traigáis uno Rodrigo si, si a mí me parece un anuncio del falcón una cosa así como bien como bien decía efectivamente podemos hacer esa analogía como un avión despegando porque pretendemos que despegue esta comunidad autónoma de una de una de una forma u otra y desde luego aeropuertos a tener aeropuertos tiene uno que está la analogía del avión se puede utilizar bien porque necesita un despegue esta comunidad porque más pues mira vamos a ver lo que se pretende con este eslogan con esta imagen con este lema de pre-campaña dejemos también ese apunte que es de pre-campaña cuando llegue la campaña tendremos el lema de campaña particular para esos días intensos también de hacer campaña pero bueno con este lema lo que pretendemos de transmitir y sobre todo de ejecutar porque nosotros somos más de hacer que de decir al contrario del partido socialista es que vamos a recorrer los 919 pueblos de Castilla-La Mancha recogiendo todas las propuestas y demandas de los ciudadanos de toda la región a través de la ruta social que ya se puso en marcha desde que Paco Núñez el presidente Núñez ganara el congreso del PP de Castilla-La Mancha a partir de estas demandas y de estas propuestas se va a construir el mensaje del partido popular y es lo que se viene haciendo desde ahora recorriendo comarcas pueblos y a través de las mesas de trabajo y a través de encuentro con concejales militantes y ciudadanos que no son del partido popular la recogeremos para construir el mensaje y lo trasladaremos hasta el último rincón de esta región y sobre todo lo que pretendemos decir es que vamos a transformar y modernizar esta región como un avión volando en tierra en mar en aire y sobre todo con un tren en tren también con un tren digno lo que pretendemos y lo que pretende mejor dicho el partido popular y el presidente Núñez también es realizar un decálogo de ideas modernizadoras que se basen también pues bueno en la bajada de impuestos en una educación libre en el protagonismo para nuestro campo nuestros agricultores ganaderos hortelanos también transportistas que viven del campo sobre todo también en las tradiciones que tan denostadas y denigradas están siendo en este tiempo en la caza o la tauromaquia que venimos defendiendo desde hace ya algunos meses y por qué más Castilla-La Mancha porque esto es Castilla-La Mancha estas ideas que estoy planteando ahora Castilla-La Mancha es mucho más grande que todo esto pero en rasgos generales son lo que nos define y lo que desde luego representan los ciudadanos de Castilla-La Mancha por eso queremos ser más Castilla-La Mancha y sentirnos y recuperar el orgullo de ser ciudadanos castellano-manchegos y por qué más España porque nos sentimos del mismo modo castellano-manchegos que españoles es un orgullo indescriptible y sobre todo no escondemos la bandera o utilizamos otro tipo de banderas como ustedes los señores socialistas y ya hemos tenido esta conversación en algún momento si la utilizan tanto es así que en el eslogan de precampaña del presidente Núñez aparece y nosotros paseamos nuestra bandera y la de todos los españoles con orgullo allá donde vayamos y desde luego la vamos a defender a ultranza y sin ningún tipo de complejo Roberto no está estuviste en infema no está el bueno ha desaparecido el cormorano las gaviotas o qué era aquello era un albatros un albatros y ahora hay un medio corazón en el logo del Partido Popular y ven la ciencia no aquí aquí no está aquí no está hay que decir lo voy a enseñar porque si no hay que hacer caja hay que decir que el logo del Partido Popular el redondito ese continúa este último que hizo se va a utilizar en las papeletas y va a ser el logo oficial del Partido Popular pero ahora tenéis un corazón un medio corazón sí bueno un anagrama alternativo para utilizar también en otro tipo de actividades una forma también de modernizar el partido pero nuestro símbolo y nuestro logo va a permanecer inmutable por lo menos hasta las elecciones acuérdate de traerte un DIN A4 sí ya para el próximo día sin problema un espacio gratuito sí sí a ver no es un espacio gratuito pero esa imagen nos da lo mismo verlo aquí que verlo en las pantallas de atrás a ver Rodrigo bueno la verdad es que no sé si ha sido muy meditada la campaña pero la imagen el logo que ha elaborado el Partido Popular pero la verdad es que no para ser el comienzo de la precampaña electoral no se lo han currado demasiado ha sido copiar a Manuela Carmen en Madrid que ya veremos si no les denuncian por derechos de autor más Madrid y utilizar el mismo lema pero bueno es curioso que para que haya parece leyendo un poco el logo que hemos visto por aquí que para que haya más Castilla-La Mancha y haya más España tiene que haber menos Partido Popular porque viendo donde han escondido el logo para que no se vea que es el Partido Popular parece que eso es lo que quieren dar a entender que para que haya más Castilla-La Mancha más España tiene que haber menos Partido Popular y luego también no deja de ser sorprendente dentro del logo que bueno la bandera de España la bandera de todos y de todas me parece bien que esté en el logo si así lo consideran lo único que una vez más se les ha escapado el color del Partido Popular por encima de la bandera de España es decir siempre los intereses del Partido Popular por encima de los intereses del país al final pues bueno simplemente es un logo no es más que anecdótico pero la situación del Partido Popular en Castilla-La Mancha sí que no es anecdótica y al final ellos saben que están débiles que han puesto un candidato que bueno que despierta pocas simpatías y que es poco conocido en la ciudadanía de Castilla-La Mancha y de ahí posiblemente las posiciones extremistas y de radicales que sus diputados y los militantes del Partido Popular tienen muchas ocasiones en los medios de comunicación y yo creo que así tienen pocas posibilidades de conquistar a los castellanos manchegos en las próximas elecciones se intenta conquistar Antonio González Jerez Diario ABC desde Villarrobledo desde Tierras Albaceteñas desde la tierra de Paco Núñez que fue donde se produjo esta presentación ayer en Villarrobledo sí bueno pues se puede entender también al ser de allí de Albacete todo esto forma parte de las clásicas estrategias de los partidos es la pre-campaña luego vendrá la campaña a ver con qué nos sorprenden yo en principio no me parece mal quiero decir que más Castilla-La Mancha más España me parece que el primero más Castilla-La Mancha lógico todos queremos más y el tema de España creo que es fundamental en estos tiempos no hay que olvidar que hemos pasado por unas recientes elecciones autonómicas en Andalucía y que prevaleció allí el discurso de España porque los resultados fueron precisamente motivados por esa discusión sobre España y yo creo que en este sentido sí que se ha acertado también otro ingrediente que hay que tener en cuenta es la competencia de otros partidos políticos lógicamente que aparecen también en la derecha por lo cual me parece algo normal dentro de lo que es estrictamente la estrategia luego ya la valoración de cada cual que la haga pero me parece en este caso muy acertado incidir en eso porque tenemos un antecedente de Andalucía que ha sido claro y manifiesto bueno no olvidemos que Vox utiliza mucho la bandera de España que Ciudadanos lo ha hecho voy contigo ahora Alejandro Ruiz pero no olvidemos que las siglas del Partido Socialista Obrero terminan con la palabra español de la cual Fernando Mora el otro día aquí estaba bastante orgulloso aunque bueno el término español españolista patriótico España está muy presente más que nunca pesa mucho o está de moda no sé Ciudadanos ha utilizado mucho la bandera en sus mítines bueno hablando de de ese eslogan de de la activación de la maquinaria del Partido Popular en esta como dice ella pre-campaña Ciudadanos como lo ves desde el balcón bueno la verdad que Ciudadanos tiene poco que opinar en cuanto a los logos o los eslóganes del resto ya tendrán ellos sus equipos bien pagados y numerosos de asesores y requeteas asesores para hacer este tipo de cuestiones lo que estaremos es al hilo del programa o sea esto al final es parafernalia pero vamos a ver qué programa saca el Partido Popular vamos a ver qué programa lleva y claro el Partido Popular y el Partido Socialista tienen dos grandes hándicaps en Castilla-La Mancha y es que ya les conocemos o sea ya sabemos cómo son el Partido Popular cuando gobierna por mucho que ahora nos diga en España Castilla-La Mancha etcétera ya sabemos lo que hizo la señora Cospedal con Castilla-La Mancha cuando gobernó y ya sabemos también cuáles son pues las partes buenas y las partes negativas que tiene el Partido Socialista cuando gobiernan porque son viejos conocidos de los castellanos pero Panconúñez no es Cospedal Alejandro ¿cómo que no? bueno es otra persona es otra persona pero al final son los mismos perros con distinto logo no mantiene no mantiene su ejecutiva las mismas personas de Cospedal es más no están bueno veremos a ver qué programa lleva pero tú te fijas más en el programa que las personas hombre por supuesto es que un partido es el programa a mí me da igual que se llame Pepe que se llame Danoli al final vamos a ver qué personas defienden qué programa y entonces cuando tengamos un programa encima de la mesa lo veremos eso por un lado por otro lado recordar que parece que Partido Socialista y Partido Popular llevan mucho tiempo en campaña como decía Javier con mucha razón parece que llevamos tres años de campaña y a todos se les olvida que lo más importante que tenemos que hacer los cargos electos yo por ejemplo como cargo electo que también soy es el día a día que es que la legislatura no se ha acabado que quedan muchas cosas por hacer en nuestros pueblos y en nuestras ciudades como para estar ya presentando logos de campaña que parece que lo que dan a decir o lo que vienen a decir es que aquí la legislatura se da por terminada y a ver lo que pasa la que viene no queda queda casi medio año para las elecciones voy a repetirlo otra vez queda casi medio año para las elecciones en medio año se pueden hacer muchas cosas desde los organismos desde las administraciones en Castilla-La Mancha cuatro meses quedan vale nos quedan cuatro meses en cuatro meses queda mucho placer y un mes inhábil y un mes inhábil claro entonces por Dios vamos a centrarnos en el día a día vamos a dejarnos es que empezaron la campaña la empezaron antes antes de navidades entonces y ya empezasteis además también los periodistas a hablar de candidatos antes de navidades de Ciudadanos vamos a pedir un poquito de calma vamos nos falta de Ciudadanos bueno y lo que nos queda y lo que nos queda para que tengáis para que tengáis el de Ciudadanos concluye no no por eso que queda mucho y además decía el compañero del Partido Popular que Ciudadanos falta pues mira te voy a decir Ciudadanos falta en esta comunidad autónoma por la ley cospedal que cambió el número de diputados a 33 para que a ella le salieron las cuentas lo que pasa que luego le salió el tiro por la culata también te digo que el señor García Páez se comprometió el día uno de su mandato a cambiar esta ley electoral y tampoco la cambiaron venga Javier que tiene que contestar Roberto enseguida no yo lo único que vamos a ver el Partido Popular está en su derecho faltaría más de entender que su líder nuevo no tiene el suficiente peso político que tendría que tener porque es nuevo realmente aunque el otro día Carmen Río Lobos hablaba de su gran experiencia política sobre todo a nivel de conocimiento popular y tenga que hacer una pre-campaña basada en él y en que se le conozca eso en política es tan legítimo tan legítimo y tan normal a mí me preocupa más oírte hablar a ti porque claro me doy cuenta que te oigo hablar a ti y digo porque no estás en Vox o sea sí ahora mismo yo concluyo oyéndote hablar a ti que no hay mensaje primero hay que ver qué mensaje nos dice la gente que quieren que demos segundo no tenéis proyecto de región hay que ver qué proyecto que nos dice la gente para el proyecto de región hay que recuperar un orgullo que yo no sé cuándo se ha perdido o cuándo se ha tenido el orgullo y pues digo y luego todo lo que me hablas es de la bandera española por cierto igual que Emiliano os enfadasteis en el último debate sobre el estado de la región porque al presidente se le vio la pulsera con la bandera española y aquello fue una indignación general en la bancada del Partido Popular por suerte en Castilla-La Mancha yo creo que ningún político ni de derechas ni de izquierdas tiene que demostrar su cariño y su respeto a la bandera de España bueno Roberto puedes contestar a todos si quieres voy a empezar voy a empezar muy breve porque vamos a hacer una vuelta por la actualidad que le gusta mucho a Antonio de todos los partidos voy a empezar por el último compañero que lo tengo más reciente y hago un pequeño repaso rápido nuestro proyecto está claro desde que gobernamos desde que entramos en la oposición siendo el partido ganador que no se nos olvide que quede claro el mensaje que somos el partido ganador de Castilla-La Mancha a pesar de estar en la oposición a pesar de estar en la oposición y que nuestro proyecto está claro y nuestras ideas también están claras porque las defendemos día a día estemos donde estemos pueblo a pueblo y calle a calle porque defendemos la vida porque defendemos la libertad y porque defendemos las tradiciones y otra serie de cosas yo no pertenezco perdone 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 que termine perdone que termine y yo no pertenezco a Vox ni a ningún otro partido porque jamás en mi vida podría sentirme representado por otras islas que no se las del Partido Popular eso para empezar eso para empezar y sí y sí nuestro proyecto queremos construirlo a partir con y para los ciudadanos por eso queremos saber qué es lo que piensan qué es lo que les sucede y qué es lo que necesitan porque es la mejor manera para gobernar un territorio conocer de sus problemas y de sus demandas para poder solucionarlas y gobernar para ellos porque el ciudadano está en el centro de nuestro proyecto por eso vamos a escuchar y vamos a recorrer todos los pueblos decía el compañero Rodrigo que si se está dando paseos que si la precampaña que no le conoce nadie yo querría recordar la anterior legislatura cuando hicisteis un desembolso económico sin precedentes para plasmar el careto de paje en los autobuses de toda Castilla-La Mancha dando vueltas dando vueltas como la Sepulveda el careto de paje dando vueltas por ahí Francisco Núñez fue el presidente de Nuevas Generaciones hace 10 años de Castilla-La Mancha por lo tanto parte del trabajo ya lo trae hecho y ya le conocen que siendo presidente de Nuevas Generaciones conseguimos la Junta por lo tanto de popularidad y de conocimiento entre los ciudadanos ya lleva terreno avanzado entonces esa campaña es un dispendio pero que le conozcan a Paco no significa que no tenga que seguir recorriendo los pueblos para escuchar a los ciudadanos por favor que vamos a más temas por lo tanto yo ya he contestado a los compañeros con respecto a eso y volver a repetir que nosotros seguiremos recorriendo pueblos y nosotros seguiremos haciendo la labor de oposición que nos han encomendado a los ciudadanos y que eso no es contradictorio en ningún caso muy breve te pido si ellos están contentos con la visibilidad que tiene Paco Núñez y el conocimiento que tiene la ciudadanía pues perfecto hablaba el compañero de Ciudadanos de programa y la verdad es que es interesante porque al final hay que ir a eso a los problemas de los ciudadanos y a las soluciones lo único que con Paco Núñez hablar a lo mejor de programa es un poco complicado porque no sabemos cuando dice una cosa y cuando la contraria podemos verle tan pronto detrás de una pancarta en contra de la TCE y luego ir a Villar de Cañas a defender lo contrario o le podemos ver defendiendo la sanidad publicar una entrevista pero que cuando era alcalde de Almanza defendiera las privatizaciones me recuerda cuando dijiste que si Pedro Sánchez ganaba las primarias yo no te interrumpir a ti si me dejas un segundo y me recuerda también cuando dijo Páez que nunca pactaría con Podemos para hacer un gobierno que habéis utilizado de laboratorio Castilla-La Mancha yo estamos hablando de los problemas y de los temas y del programa electoral no estamos hablando de otras cosas pero bueno habría más temas en los que Paco Núñez está claro que tiene muy poca credibilidad porque las incoherencias son vamos ha imprimado durante durante toda su vida política y se hablaba también de Cospedal y es verdad que en la directiva del Partido Popular no está Cospedal pero Cospedal sigue siendo de facto la presidenta de honor del Partido Popular porque Paco Núñez no le ha quitado ese título entonces mientras Paco Núñez no se desvincule de Cospedal el lema no podrá ser más Castilla-La Mancha más España tendrá que ser más Cospedal más recortes que es al final lo que representa también Paco Núñez y por último cuánto miedo tienen desde el principio cuánto miedo tienen hasta la sombra de Cospedal déjale que termine gracias decía Ciudadanos que bueno que están en campaña electoral y es verdad el Partido Popular al final está en la oposición es lo que está dedicándose el Partido Socialista sigue gobernando pero bueno en Ciudadanos también tenemos militantes que ya se han posicionado y entiendo que están en campaña electoral también para ser candidatos a las elecciones por tanto yo creo que es un periodo ahora en el que quien está gobernando tiene que seguir gobernando y rematar en estos meses que quedan el trabajo que se ha hecho pero también es legítimo que igual que hace Ciudadanos pueda hacerlo el Partido Popular o lo hagan otros partidos Jerez yo únicamente por rebajar que no nos vendría mal a estas horas un poco toda la tensión yo tengo una duda si 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 el Partido Socialista con Emiliano García Pájela cada vez hace una campaña no sé tengo una duda si sería más más Castilla-La Mancha más más España porque hay una competencia entre la caza los toros las fiestas las costumbres y demás que en fin bueno pero todos queremos más yo creo que son dos programas similares que sí yo creo que aquí en Castilla-La Mancha Vox sobra el PP y el PSOE más 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 España hablemos de Vox un poquito porque ya más tú haces una pregunta ya que tenemos aquí a Alejandro Ruiz que vamos a ver como periodista Antonio González Jerez tiene que activar ese chique que tiene de periodista para saber más cosas y publicarlo Vox el día 31 es decir este jueves este jueves estamos haciendo el programa el martes si ustedes ven la redifusión el próximo domingo pues ya pasó por aquí Santiago Bascal viene el líder de Vox del que han citado ya que le citaban ustedes damos ese dato al auditorio del Hotel Beatriz de Toledo Antonio bueno cómo catalogamos esta visita como también de pre-campaña o porque Toledo puede ser un bastión importante para esta formación no por supuesto y además también la proximidad a Madrid le da todavía un paque mayor porque yo estoy convencido que no serán todos Toledanos los que estén allí sino que vendrá mucha gente de Madrid que está aquí al lado y además viene el líder del partido con lo cual la expectación lógicamente es importante además estamos aquí hay tres partidos en este programa y este partido nuevo no sabemos las expectativas electorales que pueda tener aquí con lo cual siempre cuando se plantea algo nuevo tiene ese elemento de la curiosidad pues vamos a la actualidad de Ciudadanos a ver Alejandro te preguntaba ¿qué sabemos? ¿qué sabemos de Ciudadanos? ¿cómo estás Ciudadanos? bien, gracias al igual que el PSOE está en aguas calmas podemos decir en aguas está todo muy pausado muy tranquilo estamos creciendo muchísimo en Castilla-La Mancha hemos multiplicado cada mes multiplicamos exponencialmente el número de agrupaciones que formamos y el número de afiliados que se unen a la causa de Ciudadanos con lo cual no es que estemos tranquilos estamos trabajando mucho estamos haciendo muchos kilómetros en Castilla-La Mancha pero además son para bien en Castilla-La Mancha hemos detectado además también depende la provincia mucho hastío tanto con Partido Popular como con Partido Socialista mucha gente muy desencantada tanto el Partido Popular como el Partido Socialista hay parte de esa gente desencantada entra en el proyecto de Ciudadanos y después hay personas que no han estado nunca en política que vienen de la vida profesional igual que venía yo hace casi cuatro años de la vida profesional nunca vinculada a un partido y es verdad que son mayoría esos los que se suman al proyecto de Ciudadanos me preguntabais antes por las famosas candidaturas primarias y más pues mira este viernes se presenta aprobación en el Consejo General el reglamento nuestro de primarias que es el que marca las fechas y es el que marca los plazos para la presentación de candidaturas etcétera con lo cual si este viernes se presenta a partir de este viernes ya sabremos cuáles son los plazos si se aprueba en el Consejo General sabremos cuáles son los plazos con los que estamos contando y ya os podremos dar más información Javier entonces pacto, confluencia coalición esos tres términos tú como analista crees que van a estar muy presentes en los próximos meses según las encuestas van a ser obligados tanto 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 la línea de salida como posteriormente yo creo que como siempre pasa en la línea de salida la gente va a querer saber cuáles son las intenciones postelectorales y los partidos se van a resistir como gato panza arriba en confirmar ningún posible pacto posterior como es lógico para tener las manos libres para pactar lo que estiven oportuno después de las elecciones es una batalla que es eterna aquí el único pacto que se da por hecho de antemano es y yo creo que ciudadanos estáis trabajando para que no quede claro eso es que la encuesta de ayer Madrid ganaría por el pacto del centro-derecha y ciudadanos estáis empeñados en decir que no es así que nadie de por sentado que vais a pactar con unos o con otros pero quitando ese pacto o el pacto PSOE Podemos que se da por hecho desde el punto de vista de los pactos de izquierda y donde se pueden dar pero todas las campañas electorales pasa lo mismo que los periodistas preguntamos ¿y qué vais a pactar después? y nunca decís con quién ni se confirma pero es que es lógico es que tú tienes que tener las manos libres para negociar después que sí que me gustaría puntualizar y es muy importante es que al final ciudadanos pese a pese a que para el partido popular somos de centro-izquierda y para el partido socialista o los que sois socialistas somos de centro-derecha es mentira somos de centro somos de centro y la razón es que vosotros pensáis que somos de centro-derecha y ellos piensan que somos de centro-izquierda esa es la razón fundamental para deciros que somos de centro y yo ya te digo los acuerdos de Ciudadanos con cualquier partido que sobre todo respete los valores constitucionales ¿con Vox? sí en la parte que respete los valores constitucionales sí si vamos a escuchar las declaraciones homófobas y xenófobas que hemos escuchado algunos dirigentes que no evidentemente ahí no ¿con Podemos nunca no? un segundo porque sí que me gustaría mirad una mentira por mucho que se repita no es verdad Ciudadanos no ha pactado con Vox en Andalucía ha sido el Partido Popular quien ha pactado con Vox en Andalucía y Ciudadanos ha llegado a un acuerdo con el Partido Popular esa es la verdad os guste o no os guste luego ya están vuestras mentiras mediáticas pero ustedes con Podemos ni hablar siempre lo han dicho no 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 es que con Podemos déjame ahora terminar censur no me seas tú igual no pero te dice nosotros vamos a pactar con todos los partidos constitucionalistas efectivamente con Podemos y con Vox de momento ya no te los descarto yo no he dicho eso yo he dicho que cualquier partido que venga a hablar con Ciudadanos o que quiera los votos de Ciudadanos necesita estar dentro de los parámetros constitucionales es decir ¿con quién no nos vamos a sentar? de momento con los señores que se ha sentado Pedro Sánchez ni con Bildu ni con los nacionalistas catalanes porque estas personas están fuera de los parámetros de la constitución unos filo de tarras y unas personas que han dado un golpe de estado en Cataluña no pueden estar en la misma silla que nosotros los señores de Podemos los señores de Podemos tienen parte de su programa que puede ser constitucional y estaremos atentos a lo que dicen y los señores de Vox de la misma manera bueno pues como el tema está interesante y queréis todos hablar sobre este tema nos vamos a publicidad y luego ya dentro del ámbito castellano manchego hablamos de esos posibles pactos de esas posibles confluencias y nos queda hablar de Podemos otro partido también que está en plena fragmentación permítanme enseguida aquí en el Braserillo en Teletroledo Estamos en clave pre-electoral o de pre-campaña o como ustedes lo quieran llamar este asunto que tiene que ver con la política el estar todos los días hablando de los partidos políticos y también de Castilla-La Mancha estamos analizando la actualidad último tramo de este Braserillo con Antonio González Jerez con Javier Semprun con Rodrigo Moreno con Roberto García y con mi amigo Alejandro Ruiz al que bueno siempre intentamos sacarle a Antonio venga se lo preguntas tú a ver si eres tú capaz porque yo ya no sé hemos hablado de muchos candidatos el de su partido pero vamos a ir alejando danos una noticia que no solamente sea debate alguna noticia pero fidedigna no hay noticia sabemos que se presentan a las primarias de tu partido que es Orlena de Miguel sabemos algún nombre más a nivel regional no pero si es que además oficialmente no se ha abierto el plazo para primarias lo ha anunciado sí bueno sí ya lo ha anunciado y está en todo su derecho a anunciarlo pero oficialmente es lo que te digo el protocolo de primarias se lleva al Consejo General el día uno este viernes con lo cual no tenemos todavía ni protocolo de primarias y el concejal del Ayuntamiento de Guadalajara que se llama que se ha pedido a Ruiz y se llama Alejandro ah ese me quiere sonar que palpito tiene aunque yo sé que su corazón está perfecto ahora mismo pero el palpito personal palpito personal sí yo al final no hoy por hoy y lo decía ayer antes de ayer en Roda de Prensa mis preocupaciones son el Ayuntamiento de Guadalajara sacar los presupuestos allí que el Partido Popular se está resistiendo como gato panza arriba para sacarlos y nada más esa es mi prioridad en los próximos meses y como secretario de organización pues la verdad que alabar el buen trabajo que están haciendo mis equipos porque está creciendo Ciudadanos en Castilla-La Mancha a un ritmo la verdad que astronómico entonces esas son mis preocupaciones ¿y el sueño de ser alcalde? Hombre yo creo que todo ciudadano de su ciudad y yo soy muy GTV soy muy Guadalajara de toda la vida tiene el sueño algún día o sería un orgullo para él ser alcalde de su ciudad creo pero en todo caso yo ahora mismo y te lo digo con el corazón en la mano no estoy en esas no estoy en esas guerras dentro de un par de meses pues ya sí que tendré que tomar una decisión y ver y ver dónde estoy para que no me diga que es una campaña electoral que por dedicar Ciudadanos sea el Partido Popular ¿a ti te gustaría ser alcalde de Año Verde Tajo? bueno en un futuro tal vez pero a día de hoy no me lo planteo tenemos muy buena candidata que en breve posiblemente se ratificará candidata se ha postulado todavía no se ha llevado a cabo el proceso pero cuenta con bastante apoyo dentro de la agrupación entonces es posible que lo sea ¿y qué le gustaría ser a Rodrigo Moreno? a mí concejal en el ayuntamiento de Año Verde apoyando a esta alcaldesa y gobernar para intentar cambiar la situación que tiene el municipio que la verdad es que es bastante bastante triste es de lo más peculiar a ver si la investidura de esta legislatura no intentáis agredir a los concejales del Partido Popular con un poco de suerte eso no sucedió lo que pasó en la investidura fue que Izquierda Unida que fue la segunda fuerza más votada obtuvo el apoyo del Partido Popular que fue la tercera fuerza desbancando al Partido Socialista que había sido la lista más votada que luego como lo que ha sucedido en las cortes de Castilla-La Mancha es muy legítimo lo único que en ese momento el Partido Popular tenía un discurso de respetar a la lista más votada en Año Verde no se tenía que llevar a cabo vamos a hablar de Podemos ya era la primera excepción de nuevo Podemos que no está aquí repito lo hemos dicho al principio del programa estaban invitados como todos los martes es habitual pero han declinado estar aquí con nosotros no sé si queda la gente lo digo cariñosamente cariñosamente también hay alguien ahí con su guerra sin tierra están en Venezuela fratricidas con su guerra sin tierra como digo fratricidas con el juego el fuego amigo con la espantada de los que fueron fundadores de este ilusionante para muchos españoles partido nacido al albor de Movimiento Ciudadano 15M y que decían apolítico pero que luego se vio que no pues el secretario general de Podemos en Castilla-La Mancha ha querido poner un poquito de orden ahí le tiene José García Molina que abogaba ayer lunes por el debate interno y también hacia afuera en el seno de la formación morada tras las últimas dimisiones porque dice que no puede ser que Podemos sea una máquina que expulse a la gente sino un lugar al que la gente quiera venir sumarse y seguir creciendo lo dijo ayer en mi otra casa en Antena 3 en una entrevista en la que aseguraba que en Podemos están extremadamente tristes por la salida del secretario regional en Madrid Ramón Espinar del que ha destacado Molina que es una persona muy valiosa una dimisión que calificaba como una mala noticia que debe hacer reflexionar a la formación sobre qué está pasando el pasado martes dedicamos aquí un tiempo a Podemos porque la noticia fue la salida el lunes de Rejón esta semana la noticia es la salida de Espinar y no sé si el lunes será otra otro u otra integrante el que decida irse para después dedicarle nosotros otro poquito de este bracerillo lo que sí que hay Javier Semprún que recordar es la llamada que García Molina hizo a varios dirigentes de su partido en toda España reunión entre secretarios generales el pasado viernes aquí en Toledo lanzando un mensaje de unidad teniendo en cuenta lo que se juegan en las próximas elecciones que es mucho dejó claro además García Molina que la reunión no era un mensaje contra nadie en particular sino una llamada a la responsabilidad de todos para que el proyecto de Podemos siga creciendo y no rompiéndose Javier a pedazos que es lo que está pasando hombre a mí para empezar es firmar una declaración de Toledo que para mí lo que es es una reafirmación o reclamación de su condición de varones ya hemos dicho aquí varias veces pues que con el paso del tiempo los partidos terminan haciendo vieja política y resulta que lo que tenemos es una reunión de varones de Podemos que reclaman unidad no dan la fórmula lo único que dicen es estamos aquí somos tenemos responsabilidad le echan la culpa luego a alguien de fuera como si la crisis de Podemos fuera de los que quieren que Podemos caiga no queda claro es un problema interno de Podemos usted no puede hablar como si los enemigos de Podemos fueran externos es un problema interno que tienen ustedes y que me parece muy bien que se reúnan pero están reclamando su condición de varones luego hace luego el comunicado que hacen tiene gracia porque empieza a hablar de la gente que ha confiado en Podemos y al final son todos la generación del 15M la generación del 8M la generación de nuestros abuelos la generación de nuestros hijos no se han olvidado a nadie vamos ni a Morata no se han olvidado a nadie absolutamente a nadie es como si todos tuvieran responsabilidad por lo demás me parece que es una buena jugada estratégica de Molina dentro de Podemos porque es el que ha convocado al resto de los varones y el que les ha hecho póngase a trabajar y le han hecho caso Antonio un símil con Venezuela aunque nos pilla muy lejos bueno eso de que nos pilla muy lejos vamos a ver porque hay muchos venezolanos viviendo en la provincia de Toledo en Talavera yo conozco un grupo de 50 personas cuidado que España está teniendo un papel significativo ahora es más popular Errejón que está ganando la batalla de la opinión pública Maduro y Maduro y Errejón y perdiendo la batalla de la opinión pública a favor de Guaidó es decir que Pablo Iglesias Maduro Guaidó y Errejón si os dais cuenta aquí falta la palabra del líder que es lo que se lleva en Podemos porque la reunión del viernes pero Pablo Iglesias que ha dicho al respecto que es lo que todo el mundo espera porque es que es un partido que atípico atípico completamente vienen a inventar no sé qué historia desde el punto de vista de la política pero pero claro ahora resulta que es el el amado líder nada más porque hasta que no hable Pablo Iglesias y su reducto directivo lo tiene allí pues claro aquí ha visto que se mueva algo una crisis tremenda una implosión de Podemos brutal ciclogénesis efectivamente pero que consecuencias todavía hasta que el amado líder hable pues no hay nada bueno Sandro preguntado por si a ver si te interesa lo que te voy a contar preguntado por si era partidario José García Molina el líder de Podemos y Castilla-La Mancha desde que se integre en una lista unitaria con Más Madrid el líder de la formación de Castilla-La Mancha ha señalado que no le no le gustó ni en el fondo ni en la forma lo que hizo Íñigo Errejón pero ha apostado por buscar en Madrid y en otros territorios si aparecen los problemas otros aliados pero a Errejón como que le está culpando de todo y a Espinar le está salvando o sea cuando una persona como José García Molina habla con 10 varones territoriales para unir y precisamente a Errejón ya le marca como culpable de unidad poco bueno que el señor García Molina que se ha dedicado a hacerle moving al diputado de Podemos por Guadalajara David Llorente con el que no coincidimos para nada en lo ideológico pero me parece y lo digo con todas las letras que lo que le ha hecho su propio partido al señor David Llorente es una guarrada desde la G hasta la A lo que le han hecho y le han hecho un absoluto moving a este diputado tan legítimo como el señor García Molina porque fue elegido también por los votos de la gente pues hombre que hable de unidad esta persona también tiene su whatsapp y al final yo si fuera Pablo Iglesias me ataría a los machos con García Molina porque ya le vimos que se fue salió de las fronteras castellano-manchegas para reunirse con los nacionalistas catalanes en su momento para tener su minuto de gloria nacional ahora lo ha vuelto ahora lo ha vuelto a hacer yo dije una vez y no me arrepiento y lo reitero que el ego del señor García Molina no cabe en Castilla-La Mancha y con movimientos como estos los sigue demostrando se salta toda la estrategia de partido se salta a su líder nacional que está de baja de maternidad cuando quiere todo se ha dicho para hacer este tipo de jugadas que son jugadas personalistas de ego personal de movimiento de respeto a la persona y de loa al líder lo que pasa que en este caso el líder loado es el señor García Molina Roberto yo tengo dudas muy rápido por favor no haya estado mandado por el propio Iglesias hacer esto yo también yo también tengo dudas Roberto a mí la situación lo que lo que denota la impresión que percibimos el resto de integrantes de otros partidos y representantes también electos es que hay una falta de liderazgo clara o sea clara Pablo Iglesias ha perdido los papeles Pablo Iglesias es un líder autoritario es un completo dictador dentro del partido como los países homólogos en los que en los que se apoya también ideológicamente y ha querido establecer ese sistema autocrático y dictatorial en su partido y le ha salido el tiro por la culata ha reventado en 40.000 cachos y ¿qué sucede ahora? pues sucede lo que está sucediendo a Errejón se le excluyó completamente en esas últimas primarias de Vistalegre 2 que tuvieron lugar en Podemos a Espinar le han hecho la cama y se le ha echado un ladito y evidentemente García Molina ha abanderado esa corriente crítica al amado líder Pablo Iglesias y lo que está sucediendo es que él va a intentar hacer la cama porque evidentemente tener un chalet de 700.000 euros llama mucho la atención y seguramente pues oye García Molina no quiera quedarse sin su parcelita estamos casi fuera de tiempo ya Rodrigo en primer lugar plantear el respeto a los procesos internos que viven los partidos que es una pena que Podemos hoy no esté aquí pero para que hubieran dado su impresión al respecto porque al final tienen que dar la cara también en estos momentos pero como veíamos tantas veces de que este fenómeno se tenía que estudiar Podemos en las universidades lo estudiamos en los medios de comunicación ahora también desde el punto de vista de fenómeno de todo lo que está ocurriendo esto ha sido un toque de atención por parte de los líderes regionales a Pablo Iglesias que está estructurando un partido bastante personalista yo no diría que sea un dictador porque tampoco además partidos que ponen a sus candidatos a dedo creo que puedan dar muchas lecciones de eso pero sí que es un toque de atención después de dos momentos clave que yo creo que ha vivido Podemos en su descenso después de un ascenso bastante importante que fue el momento sorpaso cuando Podemos decidió no facilitar un cambio en España después del acuerdo que habían producido PSOE y Ciudadanos porque se pensaba que en una repetición de elecciones podría dar un sorpaso eso lo pagó y el segundo momento yo creo importante de Podemos es el momento chalet que yo creo que ha mermado bastante su credibilidad más allá de que cada uno a nivel privado y a nivel particular pueda hacer lo que quiera pero es verdad que de cara a sus electores ha mermado bastante la credibilidad y Errejón que es avispado digamos en este sentido ha visto el panorama y ha dicho que había que hacer la guerra por su cuenta y es verdad que Podemos no le quedaba más remedio que remar en la misma dirección porque ¿qué pasaría en un mitin en el que Pablo Iglesias vaya a apoyar a Manuela Carmena? y este Errejón también diríamos a esta si la apoyamos pero a este no al final yo creo que tendrá que volver el agua a su cauce porque al final lo importante es que en mayo se produzca un cambio después de tantos años en la Comunidad de Madrid y que Ángel Dabilondo sea el presidente que pilote ese cambio e Izquierda Unida a las encuestas las encuestas lo marcan y esas encuestas no recogían la crisis encuestas de estas mismas semanas en las que ganaba la derecha o el centro derecha también e Izquierda Unida ha dicho que de momento se están pensando mucho muy mucho ir con Podemos venga te dejo ya 10 segundos solo dos cosas bueno me ha llamado la atención lo mismo que a ti es decir esa manera de llamar dictatorial y tal a Casado o sea a Pablo Iglesias desde el partido de Casado desde Casado o de Núñez o del amado líder con la campaña que acabamos de ver de Paco Núñez sobrevolando los cielos de España es que hay un valor principal que se llama lealtad que en el partido popular tenemos muy claro ustedes no ustedes no ustedes no pero aparte de eso cuando dices que Errejón es avispado Errejón avisó avisó que la unión la coalición con Izquierda Unida perderían votos y perdieron votos a Errejón le han encargado que gane Madrid y Errejón ha establecido una estrategia que el partido no le ha seguido que mal ese negocio de las confluencias bueno señores que nos tenemos que ir que estamos fuera de tiempo yo os pido a los cinco que tenéis que coger el coche estamos en plena alerta sobre todo en Albacete pero en quizás comunidades por el viento así que tú que tienes que irte a Guadalajara le de mucho cuidado te agradezco mucho Alejandro que vengas hasta Teletoledo siempre es un placer el mismo es mutuo también muchas gracias representando aquí a Ciudadanos Roberto muchísimas gracias por haber estado con nosotros un placer y encantado un placer presidente de Nuevas Generaciones en Toledo Rodrigo un placer muy grande tenerte aquí gracias compañero Javier Semprún Antonio González Jerez y señores si yo abro el debate Morata bueno ya estaba Javier Semprún diciendo que es rojiblanco y aquí este señor Roberto que es madridista diciendo que no que es del Madrid y Antonio diciendo que es rojiblanco que le metan un gol al Madrid todas las semanas y yo he preguntado que quién es pues no te lo digo no es futbolero le gustan otros deportes señores hasta aquí seguidores del Brasserillo señores 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 este tiempo de opinión de actualidad y de debate que compartimos cada semana en su televisión más cercana a Teletoledo en siete días volvemos hasta entonces que sean muy felices Música 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 Gracias por ver el video.